Muy bien señores, tenemos 50 minutos de las 10 de la mañana, estamos en vivo en la 96.1 con este megáfono, el magazine de la mañana aquí en Red Ciudadana como siempre pasando por diferentes temas también, temas de actualidad, temas a veces que son fuertes y que duelen también y obviamente con la idea de llevarte información hemos charlado, o por lo menos en la semana hemos empezado a charlar de las diferentes quejas que hay con el tema de, bueno, las casas que se construyen a través del propiedad, bueno, los créditos UVA, la verdad que incertidumbre, molestia también y nos metimos un poco a indagar un poco más también de cómo se viene trabajando en este tema y nos encontramos, bueno, que tanto el diputado Daniel Di Stefano como la legisladora Verónica Aderna también ha pedido informes, bueno, otros hablan de declarar la emergencia en el caso de los créditos UVA, para adentrarnos un poco más vamos a recibir a Verónica Aderna quien gentilmente como siempre nos atiende, Verónica, un gusto poder charlar con vos, te saludamos desde el megáfono. Hola, hola, buen día, ¿cómo te va Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, ¿cómo andás Verón? Bueno, muchísimas gracias por siempre comunicarse por estos temas y difundirlos, difundir nuestro trabajo. No, y hay una realidad, Verónica, que estamos para eso, para poner el tema en el tapete también porque incluso recibimos a la radio molestias en el caso de algunos que, bueno, están bajo estos programas y más o menos, ¿cómo vienen manejando el tema ustedes? Bueno, nosotros veníamos con Daniel y con todo el equipo del bloque Frente de la Concordia Misionero que somos cinco diputados, Ricardo Huelva, Franco, Flavia Morales veníamos viendo el tema y, bueno, nos reunimos con vecinos que están en el sector de Procrear allá en Itambeguazú, nos fuimos a su casa y estuvimos ahí hablando con ellos y escuchándolos la verdad que volvimos muy, muy angustiados por toda la situación que nos plantearon y, como decíamos hoy, que de un sueño que ellos pensaban cumplir, que era su casa propia se transforma en una pesadilla, ¿no? y, bueno, entonces, recepcionamos todas estas inquietudes de ellos, estas preocupaciones estas incertidumbres que tienen porque no saben cuánto va a valer su casa o sea, la cuota cuánto va a valer el mes que viene no saben con qué se van a encontrar en su casa dentro de tres días y demás así que lo plasmamos en un pedido de informe que va dirigido al Secretario de Vivienda y al Presidente del Procrear que son las mismas personas también lo estuvimos trabajando esto con el área jurídica Liproda lo hablamos con el ingeniero Ross que está muy preocupado si bien el Liproda no tiene que ver con esta área de Itambeguazú pero, bueno, también da las respuestas que no le corresponden a él que tienen que dar otros que tienen que dar la Nación, en este caso los bancos entonces nosotros lo que queremos es, como decían, echar un poco de luz a todo esto, si se puede, todo a la luz y entender bien cómo es la relación entre el Santander, entre el hipotecario entre el Procrear porque ellos quieren hacer reclamos, tienen 0800 no le contestan con la debida, con el debido tiempo se toman todo su tiempo, un mes, en algunos casos para contestar entonces ellos apelan a la buena voluntad de quienes están en los obradores que algunas empresas todavía tienen después, inclusive después de tres y dos años que ya se terminó de construir todo ese sector porque esas casas están hace dos y tres años abandonadas y fueron entregadas de 717, 70 casas vos sabés, Christian, que vos vivís en una casa y la tenés que hacer arreglar imagínate casas que hace tres años que están deshabitadas y que tienen fallas por todos lados, según los vecinos sí, algunas que lo podés arreglar que cuando te entregan una casa siempre tienen alguna cuestión para arreglar pero otras también con los años, viste, de estar deshabitado se va decayendo todo lo que es la construcción y por ejemplo, también está el otro problema que la plaza no está entregada, no tiene un lugar de esparcimiento que no entra al colectivo, que la recolección de residuos que le dan las respuestas que pueden desde también de la MUNI y porque ellos tocan todas las puertas que pueden entonces nosotros estamos para eso para ayudarles a ellos para que ellos puedan resolver esta cuestión bueno, para eso presentamos, plasmamos, como te digo todas estas inquietudes en un pedido de informe por un lado toda la cuestión de Procrear y por otro lado toda la cuestión de los créditos UVA que eso se ocupó más Daniel y lo presentamos ayer a los dos pedidos de informe igualmente hoy seguramente tenemos reuniones otra vez con los vecinos lo estamos haciendo con muy bajo perfil porque veníamos así trabajando ahora bueno, presentamos los informes y es como que se tiene más difusión pero respetando, viste, mucho a los vecinos porque realmente es una situación que los angustia que los llena de estrés que genera todas cuestiones en el hogar que vos querés llegar a tu casa, estás tranquilo y finalmente no lo estás así que bueno, más que nada eso ponernos al lado de ellos decirles que realmente estamos con ellos y que vamos a tratar de buscar de encontrar las respuestas que ellos están pidiendo inclusive pedimos subsidios que sean diferenciales para toda esa región porque ellos toman en cuenta por ahí los salarios solo de Buenos Aires que no son los mismos que los nuestros por supuesto y bueno así un montón de cosas ¿de aprobarse qué otros beneficios tendría Verónica? No, nosotros lo que estamos nosotros primero en el informe lo que pedimos es que saber quién es el que tiene que dar las respuestas que ellos están buscando primero bien determinado después bueno pedimos esto la cuestión de subsidios y la otra también que se lleven acciones tendientes a bajar por supuesto todas las cuestiones del valor de la cuota y después con las cuestiones de los créditos UBA bueno declarar la emergencia por 365 días ¿no es cierto? de toda esta cuestión que pueda bajar la tasa de interés exactamente que no haya de suspender toda cuestión de desalojo los intereses punitorios recercitorios que no que no se apliquen en el caso de que tengan que aplicarse así que bueno hay muchos muchos beneficios pero eso es como que son los más los más importantes pero sobre todo que alguien le dé la respuesta que tiene que dar la respuesta que le dé la respuesta bueno igualmente nosotros estamos tratando también de buscar tratar de tener una audiencia con quien corresponde en este caso para plantear todo esto también así que bueno eso es más que nada Cristian y realmente como te digo volvimos muy angustiados después de esa reunión porque ellos cuando fueron a conocer sus casas antes de que la entreguen estaban realmente muy emocionados porque iban a poder vivir irse a vivir ahí tener su casa y después bueno encontrarse con toda esta situación ¿no? que bueno que repercute la situación de que están atravesando estamos atravesando a nivel nacional repercute directamente en ellos y bueno no realmente nos preocupa mucho por eso nos pusimos a trabajar la verdad que a ver entiendo yo que en toda esta cuestión casi de terror que están viviendo estos vecinos lo bueno es saber que bueno hay alguien que está pidiendo el informe hay alguien que está pidiendo las explicaciones y ojalá que prontamente también puedan llegar las herramientas para darle solución a estos vecinos si por supuesto nosotros como te digo Cristian recepcionamos sus sus problemas recepcionamos sus pedidos y lo plasmamos acá en estos informes porque bueno es nuestro trabajo ¿no es cierto? y bueno llevar si no no podemos ir por un lado buscar otro 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 camino pero tratar de conseguir y de lograr una una respuesta no no podemos ver que ellos están atravesando esa situación y quedarnos ¿no? sin hacer nada así que justamente por eso insistimos con esto y bueno vamos a seguir insistiendo muy bien pero bueno ya las respuestas sabes que no depende de nosotros que vamos a hacer todo lo posible por obtenerlas y bueno vamos a seguir trabajando ojalá 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 lleguen las respuestas y las soluciones para los vecinos antes de cerrar y aprovechando tu gentileza nada más pero vi recién hace un rato en realidad en redes sociales que el ministro Díaz se tomaba una especie de selfie con vos charlando quizás proyectando algún proyecto que beneficie a la provincia pero teniendo que ver con esa línea de ecología que bueno vos como la manejaste mucho y bien digamos si bueno justamente venimos trabajando hace mucho ya hace muchos años con él y con otras provincias y también con los guardaparques que participaron de las reuniones del CIFAP que es el Sistema Federal de Áreas Naturales Protegidas a través del COFEMA que nosotros teníamos la coordinación del Ministerio de Ecología de esa comisión dentro del COFEMA trabajamos en una ley de presupuestos mínimos para las áreas naturales protegidas eso se presentó en el Congreso cayó el Estado Parlamentario y lo que se consensuó digamos que sea Misiones nuevamente que sea Misiones en este caso quien la presente lo estoy trabajando estuvimos trabajando con Secretaría de Ambiente de la Nación y bueno ahora ya estamos trabajando también con días ya está consensuado todo el texto y bueno así que dentro de poco lo presentaremos y ayer presente le comenté también a él que ayer presente que ya le había comentado que iba a presentar una ley que modifica la ley de tránsito en la cuestión de la velocidad máxima de las rutas que atraviesan los parques nacionales yo sé que muchos algunos dicen que no puede ser que una ruta nacional se tenga que ir bueno en esa velocidad pero creo que si todos las respetamos no habría ningún inconveniente en hacerlo el esfuerzo que se hace de la Nación de los municipios de la provincia es enorme pero bueno a veces se necesitan estos cambios y también transformar una falta grave se necesitan cambios así por ahí en leyes que acompañen todas estas otras medidas que se vienen tomando desde los organismos competentes en el área ¿este proyecto tiene como fin que las penas sean digamos más fuertes? claro sí, sí, sí por supuesto que sí pero sobre todo lo que tiende Cristian es a tomar conciencia no, ojalá que no se tenga que aplicar nada que no haga falta que todos respetemos yo te digo que cuando voy por la ruta esa me voy a 60 y saco mi mano 60, 60 claro parezco viste no sé pero voy pidiéndole a todos los colectivos 60, 60 y se forma una cola larga atrás viste de autos pero bueno sí, sí, sí lo ideal sería que no que se le abren pocas actas pero parece parece lamentablemente que el argentino promedio si no vive al límite no entiende la verdad que yo a mí me molesta mucho también todo lo que pasa pero bueno si por las buenas y con todas las campañas que se hacen no se entiende me parece que está bueno que las penas sean un poco más fuertes y que a ver el hombre que maneja en esa zona entienda que le hace daño a la naturaleza claro y se hace daño de última en un hilo fino digamos al mismo pero la verdad que bueno trabajando siempre con esa línea también buscando los consensos necesarios yo lo quería presentar hoy voy a ver si llego porque bueno quiero que tenga la firma de los diferentes sectores del congreso de los distintos bloques del congreso para llegar con un proyecto consensuado y bueno así trabajamos nosotros buscando los consensos posibles para llegar a recinto con un proyecto de ley ya que en lo posible no tenga modificaciones en recinto quizás quizás haya alguno pero no no creo no es no es no es tanto que se modifica y me parece que que haya opiniones en contrario a este proyecto no tampoco creo que haya con fundamentos no con fundamentos así que bueno estamos estamos trabajando cristian siempre pensando como decimos en por ahí suena muy de que siempre lo decimos viste como ya muy bueno ahora me sale la palabra pero siempre sí sí una cosa así pero siempre pensamos en los intereses ¿no? de los misioneros y en lo que necesita misiones y eso tratamos siempre de plasmar un proyecto y un proyecto que después puedan llegar a ser aprobados estoy esperando también que se se apruebe el de especies amenazadas el día nacional de especies amenazadas bueno ese ya tiene el consenso de todo rapidísimo fue porque así lo trabajamos trató en comisión no hubo rápido se logró que se aprueben las dos comisiones por la cual pasó que legislación general y la comisión de ambiente y bueno así estamos trabajando también con estas leyes ¿no? muy bien vamos a seguir pero muy atentamente cuando presentes el proyecto que tiene que ver justamente con estas modificaciones y con la ley de tránsito porque la verdad que nos parece sumamente importante más teniendo en cuenta bueno los hechos lamentables de algunas especies que han sido atropelladas ahí en la zona del parque así que vamos a estar muy atentos a eso te agradecemos como siempre la gentileza de charlar con nosotros y seguramente más adelante estaremos nuevamente en comunicación bueno bueno Cristian gracias a ustedes por la gentileza de siempre hasta luego chao hasta luego un beso muy bien así estábamos con Verónica Aderna charlando un poco mirá como fueron saliendo temas fueron saliendo temas porque arrancamos con bueno el Procrear y bueno los los el el el